Muy buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por acudir a la convocatoria de esta sesión del pleno del Ayuntamiento del municipio de Catrán de Juárez, la correspondiente precisamente al mes de junio. Damos inicio, secretario, por favor. Buenos días, presidente, señorita, regidores. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión dando lectura a la convocatoria. El suscrito presidente municipal del gobierno de Catrán de Juárez, Jalisco, el ciudadano Jaime Enrique Velasco López y conforman los establecidos los artículos 29, fracción 1, artículos 30, 32 y artículo 47, fracción 3 de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco, así como los artículos 24, 27, 28, 29 y 33 del reglamento del Ayuntamiento de Catrán de Juárez, Jalisco. Convoca usted integrante del pleno del honorado Ayuntamiento Constitucional de Catrán de Juárez, Jalisco, la sesión ordinaria de este órgano de gobierno a celebrarse el día jueves 23 de junio del año del 2022 a las 8 horas con 30 minutos, misma que tendrá lugar en la sala del pleno ubicada en la planta alta del edificio en el portal López Cotilla número 11, columna centro del municipio de Catrán de Juárez, Jalisco, la que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Presidente, informo que el orden del día consta de nueve puntos. Muy bien, secretario, adelante. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del coro legal. Les voy a pedir de favor que cuando escuchen su nombre, manifiesten su presencia y siendo presentes. Presidente municipal ciudadano Jaime Enrique Velasco López. Presente. Síndica municipal ciudadana Giovanna Sarayra Zona Aguilar. Presente. Regidora ciudadana Hilda María Gaván Niño. Presente. Regidor ciudadano Martín Díaz Villegas. Presente. Regidor ciudadano Teodoro Ruiz Murillo. Presente. Regidora ciudadana Azucena María Flores López. Presente. Regidor ciudadano Sergio Yosefán González Íñiguez. Presente. Regidor ingeniero Erick Medina Sciordia. Presente. Regidora licenciada M.A. Teresa Mojica Gómez. Presente. Regidor licenciado Juan Carlos García Ibarra. Presente. Regidora licenciada Anel Judí López Aguilar. Presidente. Le informo que la regidora Anel Judí López Aguilar presentó justificante médico por cuestiones de salud. También secretario, al terminar el pase de lista, lo somete a consideración, por favor. Se somete a consideración la falta justificada de la regidora licenciada Anel Judí López Aguilar, quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobada la falta justificada de la regidora Anel Judí López Aguilar, con 10 votos a favor, de 10 ediles presentes. Muy bien, secretario, adelante con la sesión, por favor. Igual informo, presidente, que se encuentran presentes 10 ediles de 11 que integran el Pleno del Ayuntamiento, por lo cual tenemos coro legal. Una vez verificada la asistencia de la mayoría de los ediles y declarado legalmente el coro, damos inicios con esta sesión del Pleno del Ayuntamiento. Adelante, secretario, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, dispensa de la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 31 de mayo del año 2022. Punto número 4, lectura y turno de las comunicaciones recibidas. 4.1, oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, en el cual contienen el acuerdo legislativo con número 346 y 364. 4.2, oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, en el cual contiene el acuerdo legislativo con número 485. Punto número 5, presentación, lectura y turno de las comisiones respectivas de iniciativas. Punto número 6, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes y acuerdos agendados. Punto número 7, autorización para que el presidente municipal, ciudadano, Jaime Enrique Velasco López, síndica municipal, ciudadana, Giovanna Zareira Zona Aguilar, y el encargado de la hacienda municipal, licenciado Ignacio Carlos García Barón, firman el convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco para la participación y ejecución del programa social denominado Fondo Talleres para Casas de Cultura 2022, consistente a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable a aportar la cantidad total de 50 mil pesos. y 50 mil pesos por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura de la sesión. ¿Somete el juego de consideración, por favor, secretario? Se somete a consideración el punto número 2, quien esté a favor lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número 2, con 10 votos a favor, de 10 seguidos presentes. Muchas gracias, secretario. Adelante para el siguiente punto. Punto número 3, dispensa de la lectura, la discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de mayo del año 2022. Regidores, presidente, síndica, cuando les entregué la convocatoria, les hice llegar un borrador del acta de la sesión del 31 de mayo. Si tienen alguna aclaración, alguna observación, por favor, acérmela. ¿Se somete a consideración, por favor, secretario? Se somete a consideración el punto número 3, quien esté a favor lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número 3, con 10 votos a favor, de 10 seguidos presentes. Muchas gracias, secretario. Adelante para el siguiente punto. Punto número 4, lectura y turno de las comunicaciones recibidas. 4.1. Oficio de la coordinación de procedimientos legislativos sin número de la 63 legislatura del año 2022, en el cual contiene el acuerdo legislativo con número 346 de la 63 legislatura del año 2022 y 364 de la legislatura 63 del año 2022. Acuerdo legislativo 346. Se envía atento y respetuoso exhorto a los 125 honorables ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia presupuestal, promueven la instalación preferente de lámparas solares para el alumbrado público, mediante la energía favorética, es decir, la transformación directa de la radiación solar en electricidad. En este acuerdo legislativo nos estamos haciendo una sugerencia que de acuerdo a nuestra capacidad presupuestal que hagamos que nuestro alumbrado público tenga paneles solares en los cuales aprovechemos precisamente la energía solar para que esas lámparas prendan y poder ahorrarnos un gasto. Anteriormente yo les había platicado que traía la idea de que tengamos la capacidad de que Acatlán de Juárez es el primer municipio que precisamente produzca la energía que consume no nada más para el alumbrado público, sino para todo el gasto de luz que realiza precisamente el municipio, como la luz que se consume en los edificios públicos, en el alumbrado público y en los diferentes pozos de agua que tenemos en el municipio. Estamos trabajando en un proyecto porque todo se basa en base a números y esos números trasladarlos al presupuesto y si nos dieran el presupuesto por el gasto que se debe derogar para poder realizar ese proyecto y que Acatlán de Juárez ya no tenga que pagar un 5 de luz a Comisión Federal de Electricidad porque nosotros produzcamos toda la luz que consume el municipio, pues sí sería un gran logro para esta administración y les dejaríamos una buena herencia a las administraciones futuras donde ya no se tengan que preocupar por la cantidad de dinero que se le paga a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos trabajando en ese proyecto, esperemos que ya cuando esté listo y les presentemos los números pues realmente sea viable y tengamos la capacidad económica y presupuestada para poder realizar ese muestro. Y pues estamos viendo que en este caso nuestros diputados en el Congreso del Estado están pensando igual que nosotros, como que tenemos la misma sintonía de también cuidar el medio ambiente y estar tratando de utilizar las energías renovables. Gracias, presidente. Cuarto, por favor. Cuarto legislativo 364. Primero, de ese trato y respetar el torto a los 125 municipios para que se lo tiene a bien coordinen y convoquen a Mesa de Trabajo y diseñen políticas públicas permanentes que tengan como objetivo la regularización, aplicación de sanciones y en su caso el retiro de cableado área a partir de las dos aplicables. Segundo, sugiéranse a la Mesa de Trabajo acudan por competencias y facultades al menos las dependencias municipales involucradas, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y los representantes de las empresas privadas involucradas en instalación de cabos. Tercero, se torta a los municipios para que en pleno respeto a su autonomía se consideren al menos los siguientes criterios de trabajo. Inciso A, definición de la regularización municipal y de la legislación federal aplicable. Inciso B, elaboración de un diagnóstico y regularidades, riesgos, fallas, excesos y efectos colaterales de cabrado por zonas de acuerdo a los criterios de la Comisión Federal de Electricidad y las normas aplicables. Inciso C, eliminar de los elementos, aditamentos e infraestructura y cableado de conexión para la prestación de servicios de telecomunicaciones que se encuentren en desuso o mal estado, con costo a las empresas privadas si éstas no lo hacen oportunamente. Inciso D, diseñar un programa a mediano y largo plazo para la instalación truterana de dichos elementos y contratar así el fenómeno de contaminación visual, así como potenciar el riesgo de protección civil, medio ambiente y seguridad ciudadana. Inciso E, generar de manera coordinada con instancias públicas y privadas políticas institucionales permanentes de rescate del espacio público, la preservación del paisaje y mejora del entorno urbano. Inciso F, implementar procesos de regularización, actualización y certificación de aprovechamiento de la infraestructura privada de conectividad por particulares. Inciso G, determinación de los errores fiscales por parte de las empresas privadas por motivo de los derechos de aprovechamiento y, inciso H, diseño del procedimiento administrativo puntual para iniciar los procesos legales que se menestren. Cuarto, a partir de las directrices y resultantes del subjetivo anterior, se sugiere la implementación de un proyecto en etapas que contempla la realización de un levantamiento general y específico del sistema de conexión a las telecomunicaciones registrado ante las dependencias municipales, así como un posterior inventario a partir de su certificación, uso óptimo y aprovechamiento por parte de las empresas responsables y, consecuente, identificación de líneas de conexión, cableado, rentamentos e infraestructuras de desuso inservibles que son susceptibles de retiro. Quinto, sugiérase a los 125 municipios contemplen dentro del presupuesto para la ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal correspondiente, la implementación de incentivos fiscales para fomentar el uso, instalación y aprovechamiento de infraestructura de cabral en conexión del tipo subterráneo para el de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios compatibles, así como el establecer incremento apuesto en los conceptos de instalación de cables aéreos con objeto de inhibir y desintivar el uso de modalidad de instalación de cables vía aérea en el equipamiento, mobiliario e infraestructura urbana de la ciudad. Este acuerdo legislativo principalmente nos está invitando a que realicemos mesas de trabajo para hacer unas políticas públicas y unos modos de trabajo en donde promovamos que los servicios ya sean servicios ocultos, esto para evitar tener ya tanto cable aéreo donde puede ocasionar un accidente y también pues una contaminación visual. Cuando los pueblos, los municipios y las ciudades empiezan a crecer, empiezan a instalar porque es más económico poner vía aéreo un cable que ponerlo de modo oculto, entonces más que nada va enfocado en ese sentido de que empecemos con mesas de trabajo para que los siguientes crecimientos que tenga el municipio pues les den unas facilidades para que pongan los servicios ocultos y donde ya tenemos los servicios aéreos, empezar por etapas para trabajar en conjunto e irlos poniendo ocultos en etapas y procesos porque va a ser un poco costoso y vamos a causar molestias a las zonas habitacionales donde ya se encuentra ese servicio aéreo. En ese sentido va esta recomendación que nos da el Congreso del Estado. Adelante Secretario. Acuerdo Legislativo 485. Único. Incluye el Secretario General de este Poder Legislativo para que de manera atenta y respecta se aderija oficio y remita el presente acuerdo legislativo a la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco y a los 125 ayuntamientos, ambos del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de su competencia y por medio de su área de protección civil vean la viabilidad de consolidar esquemas de apoyo a la población durante el próximo temporal de lluvias y se lleven a cabo programas de información y concientización sobre todo en las zonas de riesgo que tienen los municipios. Asimismo, en caso de algún siniestro se tenga claro las acciones a seguir y las acciones institucionales a ofrecer en beneficio de la población más vulnerables afectadas por posibles inundaciones. Quisiera decir que somos nuevos en este acuerdo legislativo, de que no ha pasado nada en la capital de Juárez y de que vamos a investigar cuáles son los puntos. Desafortunadamente para nosotros ya sufrimos dos fenómenos meteorológicos que nos causaron inundaciones en diferentes delegaciones y la cabecera municipal y ya hemos realizado parte del avance de este trabajo. Tenemos detectados cuáles son los puntos de la acción. Estamos haciendo las obras necesarias para prevenir y para que el daño que se pueda ocasionar sea menor. Ya se limpiaron bocas de tormentas, se hicieron barros de desvío, incluso se implementaron mejoras de drenajes para tratar de minimizar el posible daño que ocurra. Son de las primeras acciones que estamos haciendo y vamos a seguir buscando seguir haciendo acciones futuras para lograr llegar al punto de que el daño sea cero. Presidente, a mí me gustaría pasarles un reporte que me hicieron llegar unos ciudadanos de aquí de Miraballe, específico de la zona oriente, donde vimos el problema de que se había el río llevado el paso hacia la colonia de aquel lado. Mostrarles, hay unas imágenes que les voy a compartir, pero en particular hay una zona que esta es la parte de lo que era el puente peatonal que quedó destruido y que los vecinos están pasando el reporte de que en realidad se estanca el agua con un tapón que tiene el paso y que la preocupación de ellos es que vuelva a llover, se quede sin este paso vehicular y se queda incomunicada. Dado que esta salida que ellos tenían hacia la carretera ya fue cerrada y por esta callecita que tenemos hacia el lado norte está muy difícil acceder con vehículos. Además de que en otra lluvia también se va a aplicar. En dado caso de que quedaran incomunicados tendríamos que darle mantenimiento a esa vialidad para que puedan salir, en dado caso que quedaran incomunicados. Pero la idea no es de que queden incomunicados, la idea es arreglar bien esa parte, esa parte que pasaste ese año, no la otra. Sí, pues es que antes salían por otros lados pero quedaron ya completamente cerrados y habría que habilitar antes de que suceda, pues primero desasolvar el paso para que no se esté estancando el agua y que en una crecida del río no pasa. También hay una parte que es esta zona que es el paso de la carretera, que es una obra hidráulica existente. Con el temporal anterior el arroyo del río se vio disperso y perdió la configuración para darle el cauce hacia el río. Y lo que sucede en unas lluvias es que el agua reconoce hacia esta calle. O sea, está desviada, está desviado el cauce. Sí, por la cantidad de piedras que ya existen, el agua se dispersa. Entonces habría que mandar la maquinaria para darle un poquito más el cauce y que reconozca hacia el cauce natural del río. Y otro reporte que no me lo hicieron, pero sí yo me di la tarea de otro de los puntos que ya sabemos que tenemos un conflicto es aquí en el faro con la familia de los facios y la familia anterior. Tenemos esta barda que se había colapsado el temporal anterior y pediste, presidente, a ver si pudiéramos mandar a desasolvar esa boca de tormenta que tenemos en esta zona y pues está totalmente saturada. Esa es la que está atrás de los facios, ¿no? Está atrás de los facios. Pero esa, esa, ¿no tienes una imagen donde se vea, donde se vea la, la barda? Esta es la propiedad de los facios, y la boca de tormenta está en esta zona. Ahí le puedes acercar un poquito más, por favor. Ok, mira, a donde tengo entendido, a donde tengo entendido, pero lo vamos a checar. Esa boca de tormenta que está ahí, creo que no caiga, creo que lo que se lleva el agua es ese ducto que está ahí. No, sí funciona. ¿Sí funciona? Es un tubo de 12 pulgadas o de 10 pulgadas que está comunicado por todo el pasillo y pasa por el centro de ese pasillo. De lo que menciona, la propiedad de los facios. De los facios. Porque del otro lado tiene otro, ¿no? De otro. Tiene otro bajante. De ahí, de tu lado izquierdo. Por ahí debe tener otro bajante también. Hay varios pasos, pero salen a sus patios. Este es en realidad el colector que... Te saca hasta la calle. Que debería de salir. Entonces los bajantes son a los patios. Sí, y esta barda es la que colapsó y que en una crecida pues va a bajar. Y en esta propiedad hay un pasillo. Pero en realidad la agua no debería de salir por el pasillo, sino por la alcantarilla. Entonces está pues sin mantenimiento. Ya sea que les mandemos a los propietarios o a ellos vecinos que la desasolven. O mandar a alguien para evitar este... Pues una... No, no se me digo. Sí, o que esta basura con una crecida se va a meter a la red de... Y todo el agua se va a ir a la propiedad del otro lado. Ese va a ser donente. Por ahí baja toda la... Por ahí baja toda la agua del cerro debido a las piedrotas que están más arriba. Así es. Los facios ya restauraron su barda que se había colapsado. Esa imagen la puedes hacer más chiquito o no tienes otra imagen. No se vea más completa eso. No. Es que... Mira, dale la vuelta. Por otra. Esta es la parte de arriba. Como pueden ver ahí se hace un a un. Hay una barda al lado derecho. Está esa finca del lado izquierdo que es la propiedad de ahí de agua caliente. Y todo el agua que baja de ahí de arriba, que entra precisamente donde está el árbol, pues ahí le sirve como un envase. Porque está en la U, no tiene para dónde irse. Y de arriba, de arriba baja muchísima agua. Entonces, anteriormente ahí había mucho sacate que había tapado los bajantes. Se le habían ocasionado el daño, se le dio una limpieza. Pero ahorita hay el fin de la boca y con la basura, ¿no? ¿A la mente? Son esos dos reportes que me di a la tarea de que sabemos que son puntos conflictivos. Y que, pues es más que nada dar un mantenimiento de desasolvo en esos dos puntos para evitar un daño mayor a esas familias. Claro que sí. Hay que mandar los mensajes, como está listo. Adelante, secretario. Punto número 5. Presentación, lectura y el turno de las comisiones respectivas de iniciativa. Presidente, le informo que no tenemos. Adelante con el siguiente punto. Punto número 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes y acuerdos a que he dado. Presidente, le informo que no tenemos. Adelante con el siguiente punto, por favor. Punto número 7. Autorización para que el presidente municipal, ciudadano Jaime Enrique Velasco López, síndica municipal, ciudadana Giovanna Sarayra, zona Aguilar y el encargado de la hacienda municipal, licenciado Ignacio Carlos García Barón, firman el convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, para la participación y ejecución del programa social denominado Fondo Talleres para Casas de Cultura 2022, consiguiente a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable a aportar la cantidad total de 50 mil pesos y 50 mil pesos por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Como ustedes saben, tenemos al maestro Gabriel en dirección del Departamento de Cultura de aquí del municipio, el cual ha estado pendiente de las convocatorias que saca la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y nos hizo llegar ahí un oficio en los cuales nos dice que necesitamos la aprobación del Pleno para nosotros poder ingresar a lo que viene siendo el Fondo de Talleres para Casas de Cultura del 2022, el cual consiste que el Gobierno del Estado nos apoya con 50 mil pesos y nosotros tenemos que poner otros 50 mil pesos o más para precisamente utilizar ese dinero en el pago de maestros a los diferentes talleres que hemos implementado, que vamos a implementar aquí en el municipio de Catrón de Juárez, los cuales son danza folclórica, danza folclórica infantil, charrería y música. Si decidimos aprobar, esos serían los talleres que estaríamos implementando. Pero ya hay unos maestros que han estado trabajando en lo que va del año sin recibir un 5, esperando precisamente que llegara el programa del Gobierno del Estado, porque año con año este programa se implementa. Nada más a veces lo sacan en marzo, a veces lo sacan hasta en junio y aún así cuando lo sacan a veces todavía te has dado dos o tres meses en llegar el recurso. Entonces ahorita nada más la autorización para que nosotros firmemos el convenio donde nos comprometemos a aportar también 50 mil pesos y a cambio Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco también nos va a ayudar con otros 50 mil pesos. Secretario, ponle en consideración por favor. Muy bien Presidente, se somete a consideración el punto número 7, quien esté a favor lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número 7, con 10 votos a favor, de 10 ediles presentes. Muchas gracias Secretario, y si les pido un pequeño receso por favor, en lo que el Secretario nos va a dar una papelería. Muchas gracias a todos, regresamos del receso que habíamos pedido hace un momento y vamos a continuar con la sesión. Adelante Secretario, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Muy bien Presidente, siguiendo con el orden del día, en el punto número 8, asuntos generales. ¿Alguien trae algún tema que tratar en asuntos generales, que desea participar para hacer el orden? ¿Pues felicitar a este Presidente que los festejos que se están llevando a cabo ahorita en la Resolana, pues todo ha salido muy bien, gracias a Dios, es cierto, el día de ayer por la lluvia, pero todo muy bien. ¿Habría mucha gente que se haya desplazado? Estaban refugiados en el kiosco y en los puestos que estaban ahí, estaban refugiados. En los colguitos. En los colguitos, pero sí pues la lluvia no permitió porque el número que se iba a presentar, las niñas iban a bailar así en el piso, tocando el piso, su cuerpo ese, entonces pues no pudieron hacer todo. ¿Legidor Azuzzi tiene participación? No. ¿Legidor Fai tiene participación? No. ¿Legidor Martín? ¿Legidor Carlos? Sí, este, no, pues nada más agradecerle pues la intervención a tiempo sobre los árboles que estaban ya inclinándose hacia la carretera, bajando el puente peatonal y también el descenso y la limpieza del puente subterráneo, que ahorita pues sí lo transitan muchas personas y realmente pues ya se intervino, ya quedó limpio, estaba el personal. Y pues seguir pues trabajando de esta manera y agradecerle pues por la intervención a tiempo por el presidente. Gracias. ¿Legidor Carlos? Yo solamente una petición, presidente, para que te coordines con el secretario, quiero que nos convoquen a una comisión para la siguiente semana o ya de acuerdo a tu agenda, es para presentar una iniciativa del reglamento para el control administrativo de la zonificación y el ordenamiento territorial de Acaplán de Juárez. ¿Cuál comisión sería, regidor? Desarrollo urbano, como convocante. Ok. ¿Y pues hacerles? Repite el nombre, por favor. Reglamento para el control administrativo, la zonificación y el ordenamiento territorial de Acaplán de Juárez. Es prácticamente, en síntesis, es el reglamento que no tenemos sobre las construcciones de civiles, pues de personas en propiedad privada. Y pues la invitación es a todos ustedes para que participen. Es un reglamento muy, muy amplio, donde abarca muchas áreas, de las comisiones de todos. Entonces sí me gustaría que participaran para que fuera nutrida. Es probable que no se lleve a cabo el análisis en una sola sesión, porque en realidad es muy amplio el proyecto. Y me gustaría que lo mutiéramos con la participación de todos, para que fuera un poquito más consensado con la opinión de este cargo de ustedes. Ok, claro que sí. ¿Sería lo que sí? ¿No? ¿De qué lo ponemos? Bueno, felicitarlo, regidor Eric, porque realmente ese reglamento nos hace falta. Qué bueno que sea un reglamento amplio, porque esos temas que son amplios, que llevan algo de trabajo, que llevan algo de complicación en el estudio, son los que traen muchas mejoras y muchos beneficios para los ciudadanos del municipio. Sé que implica a veces algunas inconformidades con los ciudadanos, pero si nos basamos en cumplirlo como nos indican los reglamentos, la inconformidad de uno, viene en beneficios para muchos. Entonces, felicitarlo por esa iniciativa que desea presentar y con mucho gusto vamos a sesionar y vamos a estudiar el tema, porque realmente nos hace mucha falta. Tenemos un reglamento de obra pública, ahí es donde vamos a explicar precisamente que ese reglamento de obra pública, que ya está muy deficiente, complementarlo o derogarlo y utilizarlo en algún reglamento. Son dos reglamentos muy distintos. El que tenemos gente regula solamente la obra pública, no la obra que hacen los particulares. Y este ordenamiento es precisamente para la propiedad privada, no es tanto de obra pública, más bien está muy amplio. La verdad que me he entretenido, pues desde que iniciamos la administración, me he querido yo proyectar este documento. Me gustaría que participaran para que fuera con la experiencia de cada uno de ustedes, más no han ocurrido y que la realidad es que nos surge en el municipio tener un documento que regule y que les dé armas para poder atender a todas esas peticiones que hemos estado escuchando ya de manera regular. Duele muy, muy bien, les va a gustar. Cuenta con eso, señores. Estos próximos días vamos a estar sesionando para empezar nuestro día. Adelante con el siguiente punto, secretario, por favor. Punto número 9, clausura de la sesión. Muchas gracias a todos por haber acudido a esta sesión ordinaria del mes de junio, donde todos ustedes vieron a bien aprobar que participáramos en un programa de la Secretaría de Cultura, donde vamos a tener diferentes talleres aquí en el municipio de Acatán de Juárez. Y, siendo las 9 horas con 57 minutos del día 23 de julio, damos por terminados los trabajos de esta sesión del pleno del Ayuntamiento de Acatán de Juárez. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.